Tanto Tiempo Tanto Tiempo Yo te amo, yo te amo Ya no sé por cuánto tiempo más Todavía debo esperar Cuántas veces yo hasta lloré Pues no pude soportar Yo creo que nada importa Nada existe sin tu amor Entonces me desespero Por favor mi bien yo quiero Contigo poder hablar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Más el día que yo te puedo encontrar Te voy a contar lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te quise hablar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Quiero ya oír tu voz Te voy a llamar diciendo Que yo estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo 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 Más el día en que yo te puedo encontrar Te voy a contar Te voy a contar lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te quise hablar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo